El día también es fuerte, 5.8, te estoy recibiendo con 5.8 Aunque tengo la antena, como te digo, de puntas, medio de trasera, casi, casi Estoy con la antena fijada, la tengo fijada rondo hacia el este Está fijada rondo hacia el este, exactamente Y hacen un par de llamadas por ahí, hacia el Pacífico y hacia Asia Y me sorprende que me escuchas, que me escuchas por ahí Bueno, no sé si por otro camino te estoy recibiendo Mi nombre es Javier, mi nombre es Javier Y me encuentro a unos 40 kilómetros al sur de Pamplona Que es mi residencia habitual Estoy aquí en una pequeña casita de campo Adelante Aurelio, Eco Alfa 8, Alfa India, November 5.8, como te digo, 5.8 fue tu señal Eco Alfa 2, Delta, Alfa Charlie, adelante Eco Alfa 8, Alfa 8, Alfa India, adelante ¿Cuál es el que yo veo en tu situación? Al fin, el que yo veo en tu situación Al fin, el que yo veo en tu situación Al fin, el que yo veo en tu situación Y nada, nada, pues agradecido Estaba mirando aquí, tenía unas hojitas con unas anotaciones De los 3.000 tipos de preparación para la onda 10 metros Que personalmente es para mí la preferida Y me vengo con unas noticias de condiciones de preparación y horarios Tomadas ahí a través de varios webs de internet De tradiciones Efectivamente, tenía como para las Islas Canarias Creo que sobre las 12 de mediodía había algo Sí, había algo de condición de preparación Bueno, según qué dirección, ¿no? Para tener una cierta referencia, ¿no? Sí, sobre las 13 horas más o menos Sí, las 12 horas Y las Canarias son sin media Son sin media a 15.30 Tenía por ahí un poco pronóstico de preparación Bueno, aunque no tengo la antena para ir Como te digo, estoy con una Yagi de 6 elementos Monobanda de construcción propia Fijada rumbo hacia el este No dispongo de rotor Si ves ahí en QRZ hay unas fotografías La antena va a tener un mástil telescótico Ahí un neumático a 10 metros y medio de altura Como no dispongo de rotor No me permite mucha carga en la punta Pues tengo que girar todo el mástil Según el horario pronóstico de preparación Pues se rumbo a la dirección Y así la tengo fijada, ¿no? Y así se queda hasta que, bueno Cambio la posición localmente, ¿no? Acercándome Así que, bueno, ahora sí te escucho Fíjate las cosas como son Y te escucho Escúchale, escúchale, abril Pues nada, sin vatios Esa es la potencia de que estoy diciendo sin vatios Y me trajo el congo El PS 140 Aprovechando que tenemos un par de días un poquito buenos Aunque mucho aire Tenemos mucho aire Ahora me marca aquí En la pequeña estación que tengo aquí De meteorología 33 kilómetros hora De velocidad de vento En la zona donde yo me encuentro Aquí en el campo Pues nada, gracias Aurelio Por haberte hecho presente Más tarde por la tarde, sí Porque si nos vemos la antena Hacia Sudamérica Igual tenemos alguna posibilidad Si da por... Posible Buenísimo ese día Hasta cualquier otra oportunidad Gracias Eco-Alfa-2 Alfa-India November Natalmo Eco-Alfa-2 Delta Alfa-Sardi Adelante Para cenar Cambio Bama Y ahora tenemos 5% Deние 200 Alfa-2 Del Palme Cerdo Y todo el resto Alfa-9 Eléctrico Hay un verdadero Y este un página de Y sobrepeta Magnífica Antena Máquiles Telefónicos Enhorabuena Hasta la эта Enhorabuena Yo te estoy transmitiendo En este momento Teniendo una Unas Coronas De la De la De la Que A Por cierto Un Un En Polonia Eh A A Altura y con un transistor bastante antiguo, el Tando Sierra 830M. Esas son las condiciones de trabajo en este momento. Te dejo plenísima libertad para que siga llamando de aquí. Mucha suerte y hasta pronto. Pues en el cual se le ha recibido, recibido, no es como si no es permiso de propagación en casi casi de tu señal bajo este F-3 o F-4. Bajo este F-3 o F-4. Con algún tipo de apertura ionosférica ahora nos hace posible este contacto, pero no es muy estable. Hoy se le cuesta el aislados elementos, made in Poland y el T-F830. Sí, equipo llave por anillo también. Creo que es paso final de válvulas, como uno de los equipos que yo tengo por ahí también antiguo. Paso final creo que es de válvulas, me da la impresión. La nueva generación que hicieron ahí, híbrido, transistores y semiconductores. Hay más compacto, hay de Tengu. Pues en la Aurelio, pues nada, gracias. Y hasta otra oportunidad, buenos contactos también igualmente. Vamos a hacer un par de llamadas. ECO-ALFA-8, ALFA-India, November. ECO-ALFA-2, Delta, ALFA-Charlie. Buen día, chao. Muy bien, no problemo. Y QSL es ok via the Bureau, all of the look of the world, Oleg. Es fine. And nice to hear you from Novo Alondrovsk. Muy bien. Thank you for the QSL, Oleg. Good to hear you. 73s and Basiba. U-A-6-H-B-O-M-0-B-J-L. Bye-bye, thank you. Good morning, ECO-Kilowatts. Sorry, good afternoon. ECO-Kilowatts-1, Kilo Echo. In Armenia, Mike-0, Bravo, Japan, Lina. Very nice to meet you. Thank you for your call. You're 5 and 9, 59. My name is Sean. Fiera Hotel, ALFA-Uniform, November. How do you copy? ECO-Kilowatts-1, Kilo Echo, Mike-0, Bravo, Japan, Lina. I copy you very well, Rathik. Thank you very much for all the information and the 5-9-plus report in Yerevan. A very good signal indeed. Running here at Yesu, about 400 watts. My antenna is a four-element monobander. Using audio from W2IHY and using a condenser microphone, broadcast microphone here, Rathik. And the WX here today is cloudy. Temperature is about 10 degrees Celsius. ECO-Kilo-1, Kilo Echo, Mike-0, Bravo, Japan, Lina. Thank you very much, Rathik, and I look forward to working with you again. A pleasure meeting you for the first time. ECO-Kilo-1, Kilo Echo, this is Mike-0, Bravo, Japan, Lina. Goodbye now. Thank you, 73s. QOZ 60, 10 meters. Here is Mike-0, Bravo, Japan, Lina calling. Okay, standby, guys. Who's the Victor Kilo? Oh, my goodness me. You dropped right down. You dropped right down in signal. The Victor Kilo again. Um, right, okay, now I'm going to guess. It's very difficult, actually. I'm sorry. You dropped right down. You came in at about a 5 and 7 initially, and then you dropped right down in the noise. A Victor Kilo 4 something ECO, I believe, are we? Okay, Alan, very good. Okay, you came up nicely, you see, again. You came up to 5 and 6 to 5 and 7, Alan. VK4 Washington Radio. Good to hear you again, Alan, from Brisbane. From Mike-0, Bravo, Juliet, Lina. Name here is Sean, Sierra Hotel, Alpha, Uniform, November. And I'm located near the city of Southampton. Um, good to hear you again. We had a QSO back in November 2011. So, nice to hear you. Uh, VK4, Whiskey Radio, Alan, M0, BJ, L, over. We had a QSO back in November 2011. I was located here, and I was in November 2011. I was in November 2011. Okay, QSO confirm, Sebastian. A 15 after the mardi, I had been at 11h26. 51, 11h26. And, I was at QRP. I had an antenna stick. And, I had a 3 elements with a pole, a cellar behind. So, I hope to make a pleasure to everyone. QSO back in November 2011. Okay, yes, but you were at QSO back in November 2011. We had a tour of 18 hours, and the half hour. La propagación de la presión es muy fuerte. Yo creo que en el horario no se había estado 0.30. En el horario, los brúho al que se está en el horario. En el horario no se ha llevado a 30 horas. Todo el horario no está en el horario. En el horario de la fría, la 523, yo no sé si lo ha hablo de la vez. Ah, si me suen, si les rebrouves. Normalmente, son Hôtel Florida.. 76 036 pour Amion. C'était David. Je l'ai contacté le 22 février. Je l'ai contacté David sur la 036, et toi, tu l'ai contacté mardi sur la 035, voilà. Sur le même département, là ? Ah oui, j'ai le fait patrione là ? Il m'en ailleurs qu'à secouter, surtout j'ai le guen tiens, así je crois qu'il y a du monde derrière. Bonne continuation ! Sur le aunanguel, répétement un petit bonjour qui se suit tout de ce soir, là. Bonne continuation, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ok, Sébastien! ¡Bien, gracias por haber contestado! ¡Bien, se dice! ¡1,2,4! ¡Voile a 73! ¡Tú verla! ¡Catorce de Golfe! 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 Bueno, enocar buses- Estaturan! Estaturan! Estatar a clave de árbitro- ¡ people... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Y el nombre es Phil, Papahotel Indialima. Y el nombre es LVS, yo no he escuchado a todos los llamados, pero hay un par de las calles que se han llamado aquí en Massachusetts. Y el nombre es Phil, Papahotel Indialima. Y el nombre es LVS, yo no he escuchado a mi sorpresa. Yo pensaba que iba a ser uno de nuestros amigos locales. Y el nombre es LVS, yo no he escuchado a mi sorpresa. No he escuchado a David, Queen David. Mi call is London Victoria X-Ray. Journey Zero, London Victoria X-Ray. Y I do have a friend on Frequencing Show, who is running QRT on a piece of wire. His call is Mike 3 Hotel, Gold Hotel. So, can you message to him please? He's a guy, his liar, and his vertical. If you can hear him on anyone, would you give him a report please? Over. 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 I did not know your name, but I know that I'm listening to a friend. It's really big time to take care of. But I haven't been able to hear him before, so I'm sure you mentioned one of this part. I don't know what you call, I think it's Whiskey One, Delta, Queen, Delta, I'm not certain. This is Mike 3 Hotel, Gold Hotel. Like you said, operation name would be 10, UK, just 12 miles and off of Manchester, UK, so back to you. The copy was about three and four, about a three and four of them, but I just checked the line to have the antenna. If you don't have to try the antenna, will you get me home? This is Whiskey One, down the three that's over, with a high speed. Okay, so I am now on the wire, Whiskey One, down the three, Delta still. I am now on the wire still, is there any difference please? 10 meters, Yankee Oski 3, India, Mike, David. Yankee Oski 3, India, Mexico, Delta, listening. Secure 10, calling 10, Yankee Oski 3, Italy, Mike, David, Yankee Oski 3, India, Mike, Delta, listening. Secure 10, Secure 10, Secure 10, Yankee Oski 3, India, Mexico, Delta, Yankee Oski 3, India, Mike, Delta, calling and standing by. Secure 10, China, United, India, China, East Africa, South America, South America, one of the least. Yo creo que el viento es 20 metros de 1 segundo, el viento es 20 metros de 1 segundo. Ahora es muy muy fuerte el viento y el viento es muy fuerte. Y si me da un punto de vista en mi movimiento, No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.